muy buenas chicos cómo están sean bienvenidos yo soy su amigo vir y el día de hoy les voy a presentar otro capítulo más de valquiria chronicles después de haber pasado lo que es la misión de sigval y haber subido a la montaña rompiendo la barrera número 3 y haber tratado de salvar a la nuestra pequeña este francotiradora y a nuestro pequeño mercenario que se me fueron ahorita los nombres este este de aquí perdón este que está aquí y está que se metieron en una situación complicada y no salió bien el asunto resulta que le dispararon a la francotiradora a este mejor nombre la verdad la chica y nos encontramos un poquito con este tanque de aquí abajo del ausbruch y nos dio un poquito de problemas en cuanto a la misión de hecho que digamos en el rango b desde uno de los rangos más o menos aceptable alto y nos costó mucho el trabajo entonces esto se contiene con la historia porque no sé que nos va a tocar después sean bienvenidos al canal nuevamente y yo soy bien y voy a presentarles el capítulo vale vámonos a esta altura chicos ya han de haber visto bueno voy a más tengo a hacer eso acá para los que no recuerdan o no han visto o no saben quién es el hafen es el tanque en el que ellos viajan ok no es raza es nuestro mercenario y calle es nuestra francotiradora por si no sabían hace un momento que mencioné que era mi mercenario y la gran francotiradora raza es el mercenario porque es el que tiene una ametralladora como arma y calle es nuestra francotiradora vale está hablando de vida espero haya aprendido la lección no te sientas mal tú tranquilo que te propones si tengo una pistola te mato y yo me agacho y pero más o menos eso fue lo que pasó no se agachó y iba yo exacto en serio en serio eso se merece un la neta yo sé no llegan a los 60 kilos si es un huesito o como creen o como lo ven chicos pensaste mal piénsalo otra vez exacto si no sería tu comandante nada de agradecer el cual que los llevó hasta allá y los habéis mantenido vida juntos y no no yo te eno de la madera nada si bera que cargas como si te muestran o que si te oigo te oigo suman a y gato y doy como irón cana di esqueces tano de que vengua Por si no se han dado cuenta Hasta ahorita Kylie repito Nuestra francotiradora Y Riley Que es la abuelita Es la que Este Como se llama Es la que Se encarga de las bombas O las Morteros Esa será Me recordó mucho A esto De aquí A eso me sonó Esa escena No sé De ellas hablando De ellos Así como Y ellos hablando De ellas O no chicos No sé Esa escena ¿Qué tal? madre one shot of killer a su puta madre este nombrecito que le pusieron ya más ya empecé el modo romántico la neta ya estoy viendo el final chicos la tipa de Akai queda con Raz y la francotirada queda con el mercenario y y Riley queda con con Claudia escuchen en que capítulo creo que es el 15 y 6 se los estoy diciendo no recuerdo que capítulo es pero vean cuando se los estoy diciendo exacto claro no puedes cambiar la esencia de un bote ahora lo que queda por saber chicos es es si como se llama este como y como cuando y por qué murió el hermano de de Kai porque realmente lleva el nombre de Kai porque por su hermano no por ella 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 empiezan las presiones de la de la última batalla la verdad están afectados mentalmente después de todo el esfuerzo que han hecho de las últimas tres misiones exacto exacto yo me había asustado Exacto Puta, que bien La neta, eso se merece un... ¿Dónde está? No contaban con mi astucia Exacto Sí, tomo ya He bebido más cerveza, he meado más sangre, he echado más polvos y he chafado más huevos Todos vosotros juntos, capullo Exacto, eso va para los imperiales Qué bueno Bien Vamos a ver este episodio, a ver qué pasa La rectidad del imperio marca el final de la batalla de Sigberg, una victoria pequeña pero decisiva Ah puta, nos dieron un chingo de pelea Aunque nuestras bajas son innumerables y casi no nos quedan suministros Las operaciones de auxilio ya están en marcha La moral sigue alta en el frente, dice Esta noche el campamento vibra glorioso y triunfal, pues celebramos una victoria que quedará para el recuerdo Muy bien Pero mañana marchamos, seguiremos nuestro avance hasta el corazón del imperio Un paso más cerca de su capital Y un paso más cerca del fin de la guerra Pues eso esperamos, colegas Dale, vamos al otro lado Tras las fronteras enemigas Se añadió un nuevo episodio Creo que nos vamos a llevar este capítulo de puro episodio Otra medalla, perfecto Medalla en mérito de Sigberg Ha recibido un episodio como recompensa a balas mejoradas Otro mismo Bueno, te digo Bueno, se llama Odín Aunque pide que lo llamen Thomas Kemp Lily Ah, de la familia Ashley Debe ser muy buena Tiene una maldición Qué pedo El potencial del cloud de Timinés ha cambiado a promesa de valentía El potencial de Riley Pirofobia ha cambiado a absolución Preferencias de soldados cambiadas Has obtenido una incendia para el Hafen Emblema Ashbridge Se ha actualizado el personal Ajá Basura, basura, basura Vamos a ver qué toca aquí en el video Octubre El color de las hojas varía con el cambio de estación La madre de la naturaleza nos preparó un otoño precioso La victoria de la operación de Sigberg fue un triunfo Y estábamos a tiempo de llegar a la capital Por desgracia nos seguía una racha de mal tiempo Que dejó en punto muerto a nuestro tren de suministro Tras meses de incansable combate El cuerpo de comando se mantiene a la espera Y luego han de lanzar una rápida contraataque El imperio no ha dado muestra de movimiento Algo trama, yo estoy seguro Es posible que hayan elegido apuntalar sus defensas en la capital En cualquier caso, por ahora debemos esperar Ya que tenemos este emplazamiento Deberíamos disfrutarlo Bueno Yo no diría que sería el mejor momento, pero bueno Ah, esa escena está genial para portada Cuánto silencio Hasta acá ha abierto la boca LOL El señor invencible, no me jodas Se pasa de lanzaba, chicos Seguro el señor dispara por ahí como un loco ¿Seguro el señor dispara por ahí como un loco? No, no lo digo, ¿verdad? Solo... Teo, teo, me lo siento Eso es lo que pasa, Razu Y tú, ¿verdad? Teo, ¿verdad? Claude Y luego, dos meses, ya que la gente se va a caer ¿Dios meses? ¿Dónde vas a seguir a la guerra? ¿Dónde vas a seguir a la guerra? No, no... Ese es cuando está enlace Lo que está realizado Toca de la guerra Y luego, el deuteranos Lo que está enlace Y luego se va a probar Al aprieta Bueno, la gente se va a seguir le explico la de que no que eras muy chingón algo se va a ponerme feo las 13 lol casa culo y cama lol no se porque me vino esa frase en serio la letra se merece un casa culo y cama lol las 13 mexicana nada mas que en este caso es carne cerveza y chicas lol se esta atrofiando que pendejo chico lol le quitó la carne bueno cada quien le da la carne quien quiere eso que quede claro chicos te eché una mano lol ah ya llego que no es cierto saber si casas lol ok se le quitaron las ganas al pobre raso vale vamos a ver que pedo aqui definitivamente este capitulo chicos espero que les guste porque solamente van a ser puro video este pueblo es el que sale en la presentacion oficial del juego en la pagina oficial eh muchas que trae por un pueblo de pequeños eso es bueno no eso es bueno no voy a ver con ya va a chingar a masDI wise ticks a masri A ver si de no voy a ir contigo Interesante Va ese es bueno Ups La idea era dejarte solo Ahí llegó Ragnarok Me imagino Te dije que iban a quedar juntos Es el momento de La neta Momentos románticos Vale Misterio jugoso Que pedo Vaya nombre interesante Casi me entero Pero que dices Es obvio Ya empezamos También aquí Este capítulo es el romántico Vamos a ver Con los otros Ese pinche Agarrar la encantamente Se siente como Oye te lo voy a poner Pero mejor Si busco el sonido ideal Se siente como Así 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 Anda 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 Ah, el escuadrón de la otra, vieja Ni madre, no creo que Razo vaya a quedar con las ganas de carne De solamente paz Y también se lo han de haber quitado, estoy seguro Vale, conociendo el pueblo Ahora sí que se mamaron con mucha historia ¿Con un niño? Normal Tanto como que una raza especial, no sé ¡Lol! Tiene rango, no me voy Ah sí, un K9 Son los de rescate O sea, era callejero y es un perro bonito O sea, está bien diseñado Ok Tranquila señora No somos asesinos, no matamos nada por matar Ok, eso no fue bueno Aquí hay algo que no me gusta Los ven como malos Sí, es que es normal Los ven como malos Acuérdense chicos que Que en una guerra Los dos bandos sufren Pierden gente Y a la vez se genera un odio dentro de las personas de cada comunidad Por ejemplo, como si por ejemplo Imagínense dos personas Que son vecinos Y obviamente tienen sus familias Algo como lo de Romero y Julieta Para que usted me entienda Pero yendo más allá El ejemplo que yo les decía Por ejemplo, son dos personas que viven en diferentes casas Vale, tienen sus familias Pero resulta que cada uno de los principales de cada casa Tienen hermanos Por ejemplo, dos Y por ejemplo, el de la casa dos Mata a uno de los hermanos de la casa uno Todos los de la casa uno Van a odiar a todos los de la casa dos O más bien a esa persona que mató a los hermanos Y con el tiempo se empiezan a esparcir chismes Entre las otras familias Etcétera, etcétera Y termina creciendo el odio Entonces la guerra Esas son las cosas que han dejado secuelas Por esa razón Se puede decir que en la vida real Por ejemplo Los estadounidenses con los alemanes Casi no se llevan O sea, sí comparten cosas Pero por lo general no se llevan Precisamente por todo lo que ha pasado Lo mismo por ejemplo En el caso de uno de los más recientes Por ejemplo Cuando los No son árabes Es que no me acuerdo precisamente dónde son Pero por ejemplo Cuando atacaron las torres gemelas Todos los estadounidenses tienen Reforzaron cuanto su A todas las personas de raza De Arabia De todos esos lugares Es que se me olvida el nombre Precisamente De todos los países de Medio Oriente Obviamente los que tienen O viven en la parte desierta Lo que es África Y todo eso creo Más o menos por ahí Y este Que atacaron las torres gemelas No digo que todos Pero pues Desgraciadamente Debido a esa situación Todas las entradas A Estados Unidos Que es uno de los países más grandes del mundo Por no decir que es el más grande del mundo Entre comillas Porque hay otros más grandes Entonces Este Cerraron sus fronteras A todo ese tipo de personas Y volvieron más rigurosamente Y volvieron más rigurosamente La entrada A Estados Unidos De esas personas Precisamente por ese tipo De situaciones que pasaron Que atacaron a las torres gemelas Pero bueno Igual ya ven que por eso De hecho creo que todavía Actualmente Estados Unidos El ejército De Estados Unidos Está en esa zona Donde están África Y todo ese rollo Según ellos Haciendo guerra Para protegerse Pero al fin de cuentas Dañan a esas personas Que viven en ese lugar Matan a seres queridos De otros Entonces se genera un odio Y es algo que Desgraciadamente No se puede curar En una guerra Al menos no tan fácil Normal Vamos a ver Bueno Vamos a la historia Viene de todo Genial Ok Está un poco loca Por las piezas Danani Interesante Parece una posibilidad Pero bueno Por un lado bueno Mi canal es oficial Al fin de cuentas Nos van a servir Es normal Suele pasar En la guerra Dejan cosas Importantes atrás También necesita dinero No son Exacto Si lo dejaron atrás Fue por algo Aunque les importe No pueden regresar por ellos Sería perder demasiado tiempo O agente valiosa Vale 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 Muy bien Ok Aquí hay algo Que no me gusta No deberían decirle Pero bueno Ya se lo dijeron Ok Uy La bruja invernal Ya nos va a salir Es la valquiria Chicos A lo que se está refiriendo Ya les spoileé Pero bueno Interesante Interesante ¿Cómo se está refiriendo Es que no hay No deberían ir a la guerra No deberían ir a ser No deberían ir a la guerra Gracias por la información, viejo Uy, pareja Ya la regaste No tienes por qué justificarlo Exacto, no está haciendo nada malo Exacto Exacto, cosas importantes que no hay que olvidar Pero desgraciadamente la guerra hace que olviden todas esas cosas Por eso es que muchos soldados cuando regresan de la guerra Terminan dañados o tienen que ir al psicólogo y todo eso Porque es tan fuerte el evento de la guerra Que lastima mucho tanto el alma como el corazón Y por no decir la mente Sean felices y como emperdices, Lord Bien ¿Qué sigue? Aquí empieza lo malo Todo el pan de la ciudad también No sé quién ha comprado todo Joder Los bandidos de comida Ah, son del escuadrón F Los del F son de esta vieja Exactamente, pero Borras creo que se alocó Que ya están agarrando a pedos Qué pedo Ah, es de la teniente Víctor Imaginé que era ella Uy, uy, uy Ay, ay, ay Ok ¿Tus matones? Ah, mira, pedazo de animal Como que Como que te estás pasando del tema Hasta excremento de rinoceronte enfermizo La neta, eso te mereces, hija de puta La neta, me has cabrado Te salvé la cola, hija de puta Te salvé la cola, hija de puta Y te voy a explicar Y te voy a aplicar la de Si pensara usted con la cabeza Y no con el culo Bésame el culo La neta Dice, mierda Ah, te tenemos que desafiar Te vas a arrepentir de eso Te vas a arrepentir de eso Volveré Concédeme la venganza Ah, el huevo Me da huevo Claro, vamos por nuestro pedacito de carne Ahora sí chicos Pero esa batalla la vamos a dejar Para el próximo capítulo Espero les haya gustado el capítulo Nos vemos en la próxima Yo soy Vir Me despido No sin antes decirles Suscríbanse Comenten Y no se olviden de visitar Mis otros videos Nuestras redes sociales Como Facebook Twitter Y demás Nos vemos en la próxima chicos Cuídense Si te ha gustado el video Soldado No olvides Enlistarte Al ejército de la pajarera Presionando el botón De suscribir Tu opinión No importa Un cuarto de pepino Pero igual déjala Y no se te olvide Prender la campana De notificaciones Cabrón A las 6 am Nos vemos en Asqueroso campo Para entrenar Adiós